El desfile Chivas y Flores es tradición en esta feria y hoy les contamos por menores y novedades de este evento. Vamos a tener como novedad que este año vamos a contar con la presencia de una chiva que viene desde Ecuador, de Manta, que es un puerto donde llegan muchos turistas y los transportan dentro de la ciudad con chivas. Muy importante y tenga en cuenta el recorrido para este año. El recorrido va a ser el mismo del año pasado, va a comenzar en el centro automotriz por la parte de atrás, va a coger la avenida Las Vegas sentido sur a salir a la bomba ESO que hay ahí cerca a Monterrey, vamos a coger la avenida regional a salir al parque de los deseos que ahí hay un rompoy en la avenida Ferrocarril y se coge el puente de la Guayabal a salir a la avenida Guayabal, ahí van a haber graderías oficiales de la Feria de las Flores en donde las personas van a poder ganarse sus boletas. Y es un evento para la familia, para compartir con los niños a partir de las 8 de la mañana al 30 de junio.